Hola, ¿qué tal? Hola ¿Qué es lo que se tiene este? Vamos a esperar un poco yo de ahí Vamos a esperar un poco Yo no sé Valentín, hola Entonces, ¿ha oído la presentación o vamos a hacer Valentín? No, no ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Bueno, vamos allá. Bueno, muy bien. Bueno, bueno, dejarnos guapos, por favor. Eso de profilidad es antiguo. Hoy vamos a hablar de un tema que normalmente se dedica poco tiempo o poco espacio y es muy importante, que es la fiscalía local. Sabéis que, María José, hicimos un trabajo hace cinco años. 2010. 2010, o sea, ocho años y se dedica poca atención al tema de la fiscalía local y yo creo que nos hace mucha ilusión y además yo creo que es interesante. Evidentemente a Jesús no hay que presentarle ni a Luis ni a Rubén, a María José Portillo, que es economista, es profesor en la Universidad de Murcia de Economía Aplicada y ha sido la que ha coordinado este estudio igual que lo hizo en el 2010. Pues nada más. Muy bien, yo simplemente para agradeceros que estéis aquí como siempre. La documentación que tenéis ahí, para que veáis lo que os hemos dado, es simplemente, aquí es el REAF, que ya sabéis que somos la organización más importante de los temas tributarios españoles. Entonces, tenéis la nota de la rueda de prensa que elaboramos siempre y tenemos el informe y también tenemos el PowerPoint que, si os fijáis, vais a tener algún cuadro distinto al informe. Con lo cual, digamos que ahora en esta pequeña rueda de prensa vais a ver que vamos a decir alguna cosa que no está puesto en el propio informe. Entonces, la intervención va a ser así, va a empezar Rubén, después María José, después Luis de Lambo y finalizo yo con un poco del tema de lo que pensamos que es importante para reformar la tributación local. Bueno, pues nada más. Rubén, tienes la palabra. Bueno, pues buenos días. Vamos a ver, pues, como sabemos, tenemos el sistema tributario, pero dentro del sistema tributario tenemos tres subsistemas. El estatal autonómico y de las haciendas locales, que es el que vamos a ver a lo largo de ahora. Como todo sistema, pues, bueno, pues es un conjunto de tributos que está sometido a una serie de principios. Principios de que los ayuntamientos, pues, no van a poder grabar rentas, ni patrimonio, ni actividades económicas que no estén dentro de su propio territorio. Y, por supuesto, estos tributos no pueden suponer un obstáculo a libertad de circulación de personas y de capital. Están principios ya consagrados, pues, dentro de la Unión Europea. Estos impuestos que vamos a ver ahora son estatales, los que da el Estado. Y solamente los ayuntamientos pueden regular, pues, dentro de ciertas horquillas, los tipos máximos y mismos que dice el Estado. O bonificaciones o reducciones que diga el Estado. En este caso, si un ayuntamiento quiere hacer uso de esa capacidad normativa, pues, tendrá que hacerlo a través de las ordenanzas fiscales. Ordenanzas fiscales que se aprueban, pues, en los boletines oficiales provinciales. Y, bueno, los ayuntamientos grandes, pues, en las páginas web, pues, están estas ordenanzas fiscales. Y tenemos que acudir a ellas para ver si ya han hecho uso de esa competencia dentro de los límites que dice el Estado. Estamos hablando de entidades locales y no solamente hablamos de ayuntamientos, de municipios, sino también de las provincias, de las islas, de las áreas metropolitanas, de las mancomunidades que hay en los ayuntamientos. Y ahí tenemos un cuadro que una parte son los ingresos y otra parte los gastos. Vamos a ver los ingresos, que es lo que nos toca. Ingresos de los municipios, pues, hay de diferentes naturaleza. Ingresos no solamente de los tributarios, como son los impuestos, las tasas, contribuciones especiales. También pueden recaudar ingresos por precios públicos, recargos, sanciones, multas, por venta de su propio patrimonio, operaciones de crédito, ¿no? Bueno, de todos estos ingresos que he citado, el 65% de recaudación son de los ingresos tributarios, de los tributos. Es decir, de los impuestos, tasas y de las contribuciones especiales. Si solamente cogemos de estos tributos los impuestos, lo que recaudarían sería un 52%. Pues, si tenemos en cuenta las tasas y las contribuciones especiales, entonces el aumento ya es al 65% la recaudación. ¿Y cuáles son los impuestos locales? Hay cinco, de los cuales tres son de carácter obligatorio para los ayuntamientos y dos de carácter potestativo, que pueden poner o no. Obligatorios, por los más comunes, los que conocemos, el IBI. El IBI es un impuesto obligatorio para los ayuntamientos. También es obligatorio el impuesto sobre actividad económica, que hará, bueno, actividades económicas de las personas jurídicas, que facturen más de un millón de euros. Y también es obligatorio el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, el numerito, ¿vale? Que conocemos todos como numerito. Luego podrán exigir los ayuntamientos otros dos más, si quieren, que es el ICIO, el impuesto sobre construcciones y instalaciones de obras, y el impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, que se llama el Pluralía Municipal, que ahora está, bueno, pues en boca de todos porque está un poco en stand-by por lo del Tribunal Constitucional. Estos dos son potestativos. Aquellos ayuntamientos que lo quieran poner, lo pondrán, y aquellos que no tengan tráfico inmobiliario en municipios pequeños, seguramente ni siquiera lo tengan puesto. Y luego, bueno, pues en ahí simplemente la recaudación de los impuestos. El que más recauda de estos cinco es el IBI. Seguidamente es el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, el numerito, son los dos activos principales de la familia, la casa y el coche. El tercero es el impuesto sobre incremento de valor, este es el de Pluralía Municipal, con un 4,7. Y lo que menos recauda son el impuesto de acidez económica, porque las personas físicas ya no lo pagan desde hace años, solamente las personas jurídicas y que facturen más de un millón de euros. Y el último, el que menos recauda, pues es el ICIO, el impuesto sobre construcciones e instalaciones de obras. Y ahora, al detalle, pues ya María José Portillo nos va a explicar todo este estudio que ha realizado. Muy bien, muchas gracias. Vamos a… Vamos a ir hablando del panorama de la fiscalía local que hemos elaborado. En él hemos desarrollado este trabajo pensando en los municipios capitales de provincia, porque realmente agrupan a la mayor parte de los habitantes, estaremos hablando en torno a un 80% de habitantes. Y por ello hemos desarrollado esta parte. En concreto, cuando nosotros vemos cuánto suponen los diferentes impuestos por capitales, hemos hecho una distinción entre capitales de más de 500.000 habitantes y de menos de 75.000 habitantes para realizar la exposición a todos ustedes. Pero realmente en el trabajo tienen todas las capitales de provincia. Lo que pasa es que resultaba más incómodo para poder manejar y para poder presentar esa situación. Pero tienen absolutamente todas. En esta situación podemos ver cómo, si analizamos los impuestos junto al conjunto de impuestos de las haciendas de los municipios, la mayor parte de la recaudación, tal y como comentaba Rubén, proviene del IBI. Y no podemos hacer una distinción entre grandes y pequeños municipios, porque, si se fijan, tenemos municipios o capitales de más de 500.000 habitantes y de menos de 75.000 habitantes. En ese sentido, podemos ver cómo, para todos ellos, el IBI es la principal fuente de financiación para los municipios grandes. Para Valencia supone el 69,4% de los ingresos que esperan obtener en 2018 por este tributo. Y el que menos se espera obtener es Zaragoza. Por municipios pequeños o de menos de 75.000 habitantes, Ciudad Real espera obtener un 78% de sus ingresos impositivos a través del impuesto sobre bienes inmuebles, mientras que Teruel solamente un 63,9%. Si nos fijamos, no hay unas diferencias esenciales en estas composiciones, excepto en lo relativo al impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, que es el que tenemos en amarillo, que es el más conocido como plusvalía. Para esos, en Barcelona y en Madrid o en Málaga, tiene una participación importante, mientras que en los municipios pequeños tiene una participación más pequeña. Pasamos. En términos de recaudación por habitante, aquí podemos ver cuánto recaudan los municipios como consecuencia o cuánto esperan recaudar en 2018 como consecuencia del establecimiento de estos impuestos. Estamos trabajando con datos de 2018, por lo tanto, es presupuesto, en tanto que todavía no se ha ejecutado. Hemos trabajado en 2018 porque normalmente la ejecución presupuestaria de los impuestos suele ser muy elevada. Por eso hemos utilizado esta cifra para que, además, estuviera lo más actualizada posible. Bien, pues en este caso podemos ver cómo en Madrid, por ejemplo, es donde más se espera obtener en términos de recaudación por habitante. Si se dan cuenta, hemos utilizado en todo el trabajo la recaudación por habitante, en tanto que, claro, la recaudación como dato absoluto para un municipio, pues cuanto más grande sea, es muy probable que tenga mayor importancia. Por eso queríamos relativizarlo a través de la recaudación por habitante. Podemos ver cómo en Madrid, por ejemplo, se espera recaudar casi 439 euros por habitante de IBI, mientras que en Málaga, que también es una gran población, se esperan solamente 244. Es decir, que hay diferencias importantes. También para capitales de menos de 75.000 habitantes, tenemos Segovia, por ejemplo, espera recaudar 351 euros por habitante, mientras que Cuenca, 266. Como vemos, las diferencias pueden ser más importantes de lo que podíamos pensar en un principio. Llama la atención lo que esperan recaudar por plusvalía, el amarillo, el que está en color amarillo, Madrid y Barcelona. Madrid espera obtener 202,4 euros por habitante, por plusvalía, y Barcelona 142,4. En el otro extremo estarían aquellos municipios en los que se espera obtener bastante menos. Vamos a pasar ya a ver cada uno de los impuestos exactamente. El impuesto sobre bienes inmuebles, ¿qué grava? Grava el valor de los bienes inmuebles a los titulares de esos bienes inmuebles. La cuota grava bienes inmuebles urbanos rústicos y de características especiales, pero la mayor parte de la recaudación se obtiene por la cuota de urbana, bienes inmuebles urbanos. Puede ir desde el 0,4 hasta el 1,1%. Los ayuntamientos pueden modificar el tipo impositivo de urbana, desde el 0,4% hasta el 1,1%. Esa sería la horquilla de la que ha hablado Rubén que pueden disponer. ¿Qué más cosas pueden modificar los ayuntamientos? Pueden modificar exenciones, los tipos ya lo hemos dicho, y las bonificaciones. ¿Y cómo lo pueden hacer? La cogen, por ejemplo, una bonificación de la Ley de Haciendas Locales y la trasladan a su ordenanza fiscal. Y una vez que la han trasladado, pues ya se aplica en ese municipio. Como media, los ingresos por habitante que se esperan para las capitales de provincia son de 315 euros por habitante. El máximo lo tiene Madrid, con 438,9 por habitante. Y el mínimo, Ceuta y Melilla nos salen casi siempre los más bajos, pero eso es normal, porque la Ley de Haciendas Locales les obliga a establecer una bonificación del 50%. O en Bilbao, solamente el 148,9 euros. El tipo, hemos dicho que podía ir en urbana desde el 0,4% al 1,1%. El tipo más bajo de IBI de urbana en 2018 lo tiene Toledo, el 0,446%, y el más alto de urbana lo tiene Tarragona, el 0,953%. Para poder acercar un poco más a la realidad local, hemos hecho unos ejemplos en los cuales hemos calculado la cuota que resultaría en el caso de que se utilizaran los tipos. Hemos trabajado exclusivamente para conocer el efecto del tipo impositivo. Es decir, que podríamos decir, bueno, pues es que también pueden influir los valores catastrales o las revisiones de valores catastrales pueden suponer alguna reducción. Pero queríamos aislar exclusivamente lo que es el efecto del tipo impositivo, es decir, de la potestad que tiene el ayuntamiento para modificar el tributo. Así, hemos hecho un ejemplo para diferentes valores catastrales y en el caso de un inmueble que tenga un valor catastral de 100.000 euros, la cuota de IBI, por el efecto del juego del tipo impositivo, pues en Barcelona se pagarían 750 euros y cogemos las capitales de más de 500.000 habitantes, mientras que en Málaga se pagarían 451. Esa sería la diferencia entre unos y otros. Donde más se pagaría sería en Tarragona, aunque no esté dentro de estas capitales, puesto que no es de las mayores, y donde menos se pagaría es en Toledo. Por capitales de menos de 75.000 habitantes, donde más se pagaría es en Ciudad Real, 870 euros, mientras que en Teruel se pagarían solamente 457 euros con la aplicación del tipo impositivo. El impuesto a actividades económicas agrava el mero ejercicio de la actividad económica. Está tocado de muerte desde 2004, puesto que en ese momento se estableció que las personas físicas no pagarían y tampoco, como señalaba Rubén, las entidades que tengan más de un millón de euros. Por lo tanto, se establecen unos problemas de inequidad importantes. La cuota mínima se fija según unas tarifas y los municipios pueden modificar el coeficiente corrector, que se aplica a todas las actividades que se realizan en un municipio, y el índice de situación que se establece en función de la categoría de la calle en la que radique. La recaudación media por habitante, que se espera en 2018, es de 40 euros. El máximo es en Sevilla, que se espera obtener 63,5 euros por habitante. Y el mínimo sería en Melilla y en Jaén, que se espera obtener 10,2 euros por habitante. Hemos hecho un ejemplo para una cuota previa de 5.000 euros. ¿Qué pasaría si aplicamos el coeficiente máximo o el mínimo? Porque los ayuntamientos han modificado el coeficiente de situación, tanto el máximo como el mínimo. ¿Qué pasaría aplicando estos coeficientes? En concreto, aplicando el coeficiente máximo y suponiendo una cuota previa de 5.000 euros. En ese caso, en Barcelona, en Madrid, en Zaragoza, la cuota tributaria sería de 19.000 euros, mientras que en Málaga sería de 14.550. En los municipios pequeños, en Cuenca, también sería de 19.000 euros y en Ávila, solamente de 5.000 euros. Es decir, que como vemos, por el juego del coeficiente de situación o del índice de situación, puede haber diferencias importantes de tributación entre unos ayuntamientos y otros. Pero, además, por el juego de los índices de situación máximo y mínimo en cada municipio, también puede haber diferencias muy importantes. Tienen todos los datos para diferentes cuotas previas en el trabajo y para diferentes… en el caso de utilización del índice de situación máximo y del índice de situación mínimo. El caso del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, también lo conocemos como el sello, el numerito, el sello también, que graba la titularidad de los vehículos de tracción mecánica. El sujeto pasivo serán aquellos que dispongan de un vehículo. Y la cuota tributaria, como sabemos, se fija a través de los caballos fiscales del vehículo. ¿Qué pueden hacer los municipios? Los municipios pueden aplicar unos coeficientes correctores sobre las cuotas que publica el Estado hasta multiplicarlas por dos. Asimismo, también pueden establecer algunas bonificaciones. La recaudación media por habitante para el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para las capitales de provincia en 2018 es de 47 euros, con un máximo en Teruel de 72,6 euros y en Barcelona de 35,1. Si tenemos en cuenta uno de los ejemplos que hemos hecho es un turismo que tenga unos caballos fiscales entre 12 y 15,99 caballos. En las capitales de provincia de más de 500.000 habitantes, en Málaga se pagarían 138 euros, mientras que en Valencia 128. Quizá aquí las diferencias no son tan exageradas como en otros impuestos. Y en las capitales de menos de 75.000 habitantes, donde más se pagaría es en Teruel, 143,9, mientras que en Soria se pagarían 120,5, insisto, por un turismo que tenga entre 12 y 16 caballos fiscales. El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, que fue muy importante para los ayuntamientos, porque en la época del boom inmobiliario realmente es el que llenó de manera importante las arcas de todos ellos, grava la realización de cualquier construcción, instalación u obra para la que sea necesaria, la correspondiente licencia de obras, la base imponible es el coste real de la obra, y el tipo puede ir hasta el 4%. Numerosos ayuntamientos han decidido establecer el 4%, como pueden ver en el gráfico que tienen con los tipos impositivos de ICIO. La recaudación media por habitante es de 17,3 euros, y se ha disparado un poco porque Toledo este año, y además se desmarca muchísimo del resto, espera recaudar por ICIO 94,9 euros por habitante. La que menos espera recaudar es Ávila, con 4,3 euros por habitante. Nosotros hemos hecho diferentes ejemplos, con diferentes visiones, con coste real y efectivo de la obra diferente, y en el caso en que en un municipio se hiciera una obra y el coste real de la obra fuera de 50.000 euros, se pagarían de ICIO, en Madrid 2.000 euros o en Zaragoza, mientras que en Valencia se pagarían 1.500. Eso si atendemos a las capitales de más de 500.000 habitantes. Si atendemos a las de menos de 75.000 habitantes, se pagaría el máximo, es decir, han utilizado ya el tipo del 4%, en Ciudad Real, Cuenca, Segovia y Teruel, mientras que en Ávila serían 1.250 euros lo que se abonaría por este tributo. Si pasamos al impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, que grava el valor de los terrenos de naturaleza urbana, que se haya puesto manifiesto como consecuencia de la transmisión, la plupalía, que como todos sabemos tiene problemas de inconstitucionalidad, que todavía están generando muchos quebraderos de cabeza a los ayuntamientos. La base imponible se calcula aplicando unos coeficientes sobre el valor catastral, no exactamente sobre el incremento de valor del terreno, y eso es lo que está generando los principales problemas. La cuota tributaria no puede exceder del 30% y los ayuntamientos pueden modificar el tipo y las bonificaciones. La recaudación media de todas las capitales de provincia para 2018, que se espera obtener de 88,1 euros, y está muy influida por lo que se espera obtener en Madrid y en Barcelona, 202, lo señalábamos antes, 202,4 en Madrid y 142,4 en Barcelona. Aquí les hemos puesto un ejemplo, en el caso de que se transmita un inmueble con un incremento de valor, que haya generado un incremento de valor de terreno de 100.000 euros, si se transmita a los 20 años, pues se pagarían en Barcelona o en Zaragoza 30.000 euros, por esa transmisión, si atendemos a capitales de más de 500.000 habitantes, mientras que en Sevilla se pagarían 26.800. Si atendemos a capitales de menos de 75.000 habitantes, en Teruel se pagarían 30.000, mientras que en Segovia se pagarían justo la mitad, 15.000 euros. En el caso de las tasas, y mientras los ayuntamientos no tienen potestad normativa para crear impuestos, sí que pueden establecer tasas por la utilización privativa o por el aprovechamiento especial del dominio público y establecer, en base a las atribuciones que tienen, los diferentes aspectos del tributo. Hecho imponible, base imponible, cuota tributaria, tipo impositivo, absolutamente todo. En el caso de la recaudación esperada para las tasas, como media, en 2018, 370,1 euros. Obviamente, no todos los municipios tienen las mismas tasas, en tanto que ellos pueden regular las tasas que consideren necesarias y tienen algunos ejemplos en el trabajo sobre varios ayuntamientos, las tasas que tienen establecidas. Comparándolo con lo que nosotros hicimos en 2010, han multiplicado exponencialmente el número de tasas, los ayuntamientos que hemos analizado, y en cada una de ellas, pues no coincide hecho imponible, con cuota tributaria, etc. Donde más recaudación por habitante se espera obtener es en San Sebastián, 311,7 euros por habitante, y donde menos, en Badajoz, 51,7. En cuanto a las principales capitales, o las más grandes, donde más se espera obtener es en Madrid, 183,6 euros por habitante, mientras que en Málaga, 99,3 euros por habitante. Si hablamos de municipios pequeños o de...